¿No significo nada para ti? Iba... a llamarte. ¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo? Dímelo. ¿Hasta que te casaras con Junseo? Lo siento. ¿De verdad? Pues no te creo. Taezook... ¡No lo repitas más! ¿Qué es lo que sientes? ¿Que me has traicionado? ¿O que solamente me usaste? Si no... Si no lo dices es porque no tienes el valor... de decirme... que quieres dejarme. ¿Nunca me quisiste? ¿Ni siquiera... ¿Me quisiste un tanto así? ¿Ni siquiera así de poco? Pues no. Nunca te amé. Jamás. Nunca te amé. Jamás te he querido. Jamás te he querido. Jamás. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Eunceo! ¡Sal, por favor! Por favor, necesito verte. ¡Te lo suplico!